Bueno, buenos días. Buenos días, señor Serrano, ¿cómo está? No más Héctor Serrano, no se preocupe por el señor. Sí, sí, en confianza. Bueno, en confianza, ¿cómo está? Pues, ¿todavía pasable? Sí, ah, bueno, entonces a ver si nos conocemos. Pues órale. ¿Verdad? Nada más que yo tengo 24 años, ¿no hay problema? Pues sí, es un defecto en usted. Sí, todavía no ha madurado. Oh, chalas, no, pues entonces sí hay problema ahí. Mire, nada más aquí hablándole, el 16 de marzo fue el cumpleaños de mi abuelita. Sí. Cumplió 92 años y quería ver si le puede, pues sí, cantarle las mañanitas y la canción de A Mi Manera, que le gusta mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama ella? Celia González. Ahorita la están escuchando. ¿Y qué le va a decir? Que la quiero mucho. ¿Es todo su mensaje? Es que ya se me hizo un nudo en la garganta. Ah, bueno, ándale pues, ahí la dejamos. Sí, pero sí que la quiero mucho y dice que ella lo he escuchado desde hace muchos años, lo sigue mucho desde temprano. Debe ser cierto. Así que aquí andamos. ¿Y usted cómo se llama? Teresa Márquez. Bueno, ándale pues, Tere. Sí, gracias, que esté bien. Adiós, igualmente. ¿Quién se la sabe? ¿Tú, Mariana? Sí. A ver, hagamos el intento con Mariana. ¿Qué tonoche, compa? Con Mariana. Celia González es la afortunada. Apenas 92 primaveras. Teresa Márquez, la que la estima, la que la quiere, la que le dedica a Mariana. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logre vivir A mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Mariana 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 Para una mujer Que cumple años Y que ha vivido A su manera Es casi casi una oración ¿No? De despedida Sí Es un adiós del soldado O el adiós de Carrasco O el adiós de Eric Madriguera Oye cuántas canciones De adiós hay O la de despedida No, no, adiós Adiós en el puerto Ándale, sí Adiós mariquita linda Seis Ya dijimos adiós Eric Madriguera Adiós Nicanor Ándale, siete van Adiós Adiós a los muchachos Pues, como tú lo dices No, perdón, adiós muchachos Eso sí Ya dijiste el de Carrasco Pues qué Que no da coraje No, 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 adiós Adiós mundo cruel Ándale, sí es cierto ¿Cómo va a haber Tamagotchi? Adiós mundo cruel Ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán Qué magnífico es Dejar este mundo cruel Estando allá No lo podrá remediar Estando sola Ella me gritará Ven amorcito Ven amorcito Perdona mi error Estando solo La vida cambiará Uy, adiós mundo cruel Ya nunca te veré Yo diré Que no te conocí Pero todos ya comprenderán Qué magnífico es Dejar este mundo cruel Amén Amén Amén